Continuamos con la tercera parte de este tutorial para llenar el formulario de apoyo temporal por la emergencia de la Municipalidad de Escazú. Hemos resuelto ya las dos primeras páginas del formulario y vamos a otra que es muy importante. Todos los datos que tengan el asterisco rojo son obligatorios. Aquí nos pide el documento de identificación por ambos lados y fíjense que dice ambos lados. Esto solo que hagan un collage que para algunas personas se complica, pero si no lo vamos a resolver de otra manera. Vamos a seleccionar el archivo. Recuerde que es una fotografía de la cédula. Aquí tenemos, hemos escogido al azar algunas cédulas. Tenemos una, la vamos a cargar. Vean que aquí está. No nos permite subir otra. Si ustedes seleccionan un segundo archivo lo va a sustituir. Entonces vamos a usar solo la del frente. Le decimos subir al servidor. Está subido. Vamos al segundo. Dice el documento de despido que puede ser el de suspensión temporal, el de reducción de jornada. En fin, por lo que haya sucedido. Si son trabajadores independientes, pues pueden llenar, poner si tienen algún documento de hacienda, si tienen patente municipal, permiso de salud y si no, pues simplemente no llenan nada. La municipalidad después se les contactará. Entonces aquí vamos a suponer, solo suponer que esta es una carta. Vamos a agregarlo. Y ahí está. En la tercera parte dice que cualquier archivo adicional que ustedes quieran poner, una carta de alguien que dice que usted está en la situación difícil, cualquier otra cosa. Pero aquí lo que vamos a hacer, recuerden que en la primera parte nos pedía la cédula por ambos lados. Bueno, entonces como no podíamos poner ambos lados, vamos a poner aquí la parte de atrás de la cédula. Que es esta. Y vamos a cargarla. Aquí está. Tenemos entonces los tres documentos. Cédula por el frente, la carta de despido o de suspensión o de reducción de jornada y la cédula por la parte de atrás. Muy importante, donde dice declaración jurada, vean que tiene el asterisco rojo. Tienen que marcarlo. Es decir, ahí lo que ustedes están diciendo es que yo como solicitante declaro bajo la fe de juramento que toda la información de la municipalidad es cierta. Esto es, con términos legales, muy rudo en caso de que sea mentira. Así que tengan cuidado. Una vez marcada, le dan guardar. Y vean lo que va a ocurrir. Él está haciendo todo el proceso, cargando todos los archivos y le da una confirmación y le dice Estimado Juan Pérez, Su solicitud se registró de manera exitosa. Y le da un número, el 6725 en este caso, porque es ficticio, usted le va a dar otro. Y en caso de haber ingresado un correo electrónico, favor revisarlo. Ya usted ingresó, ya la solicitud fue recibida para el apoyo temporal. Ya usted hizo todo el trámite. En el correo, les va a llegar una confirmación. También puede ser que les llegue al número de teléfono. Y con esto, ya ustedes han hecho todo el proceso. Esperamos de parte de la Policía Municipal de Escazú que les haya quedado claro. Tienen dos semanas, no tienen que saturar el sistema. Si el sistema se ha caído por alguna razón, vuelvan a ingresar más tarde, en horas de la tarde, de la noche. Es mucho más factible, pero en cualquier momento tienen dos semanas. ¿Cuándo se va a dar la ayuda? Una vez que todo el banco de datos de estas dos semanas haya sido analizado por la municipalidad. Es decir, estas dos semanas son para ingresar datos. No es que el que ingresó primero le van a dar ayuda primero. Pero no. Esto va a entrar a un estudio que hace la gestión social de la municipalidad. Y ellos empiezan a determinar el grango de necesidades y de urgencia de cada miembro de la familia. Y ahí se les va a llevar la ayuda que ha dicho la municipalidad. Comprende de un kit de higiene y un kit de alimentos básicos durante tres meses, uno al mes. Muchas gracias. Cualquier duda, llamen a la municipalidad. Y ellos con gusto le darán la solución que ocupa.